Junto a la Virgen y excombatiente de Malvinas, peregrinamos hasta el fin del mundo. Y la verdad que yo a muchos de los chicos les digo que hoy volvimos a tener nuestra dignidad, que nunca la pudimos tener y estamos recorriendo sanamente un país y un lugar que muchas veces no lo pudimos lograr, que muchas veces estamos pegados con la droga, muchas veces estuvimos pegados con la pasta base y hoy estamos saliendo y sanamente estamos recorriendo el país. Y que muchas veces nosotros estamos al costado del camino y marginado y señalado, hoy lo tenemos que decir nosotros que ese pibe y marginado y señalado somos nosotros mismos. Entonces a donde nosotros tenemos que ayudar a ese pibe o dejar el mensaje. Yo les doy gracias a ellos, porque ellos lucharon por un país, lucharon por una isla, y nosotros hoy estamos haciendo la misma lucha que hicieron ellos en años, la estamos haciendo con los chicos. Gracias a Dios siempre vamos a decir que la Malvinas son argentinas, y nosotros a los chicos también lo queremos como ellos. Queremos que ellos vuelvan a tener esa dignidad y que estaban al costado, estuvieron heridos, malheridos, pues los soldados hicieron lo mismo con nosotros. Por un lado, lo que esperábamos era visitar los centros bariales, ayudarlos en esta caminata, que la Virgen iba con nosotros, con los peregrinos, a cada lugar, a visitarlos, a decirles, acá estamos, a unir, porque el recorrido une los centros bariales. Ayudarlos a consolidar, cada uno está haciendo su propia experiencia, algunos las tienen más difíciles, otros más fáciles, pero todos las están luchando. Creo que eso es lo bueno de lo que encontramos. Y lo otro es poder juntarlos y decir, bueno, es como un cometa esta peregrinación, porque queremos que todos lleguen a Luján el 11 de marzo. Fue más de lo que esperaba. Igual yo esperaba realmente un encuentro fuerte, porque soy malvinero, así que viví muy de cerca eso. Y después viví también con muchos de ellos la experiencia que tuvieron, que ellos la contaron y realmente me sorprendió cómo se animaron estos excombatientes a contarlos frente a los chicos que saben que son milloneros, pero que vivieron descartados en la droga y en el alcohol, y que ahora se levantaron y están diciendo, bueno, vamos transmitiendo esperanza. Y por eso el abrazo, cuando ellos les cuentan que como excombatientes, cuando fueron dejados de lado, porque fueron tratados como descarte durante un montón de tiempo, injustamente por la política argentina, de pronto sienten el abrazo de estos pibes y de estos excombatientes que también cayeron en la droga o en el alcohol, algunos se suicidaron, la pasaron mal. Entonces era como que el abrazo entre los excombatientes y los exdescartados que ahora están en el hogar de Cristo fue una de las mejores cosas que nos pasó en la peregrinación, seguro. ¡Vamos! ¡Vamos!